¡Suscríbete al canal! 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 Darío, y la tienda. Hola, mamá. Hola, Díaz. Y a ver, pu, pu, confirma. Esta, la canción. Ahora, a ver, ahora es como si estuviéramos arriba del escenario. Somos profesionales de la música. Y tenemos que cantar la canción lo mejor que podamos. Como siempre. ¿De acuerdo? Venga, que no se está. Vale. ¿Quieren empezar la canción? Un, dos, tres... La, 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 la. Porque camina por el campo y se encuentra con los pies. Raú, 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 laú, raú, raú, raú. Y ahora... Y ahora, ¿cómo seguíamos? Y yo. Dario, muy bien. ¿Cómo seguía la canción? Dario en la selva Y ahora, ¿quién viene la canción? ¿Y qué decíamos? Y ahora, ¿quién salía en la canción? ¿Carlo? 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 ¿Y qué hacía Carlos? ¡Gram! ¿Gramaba la...? La... Sesión. ¿Qué fue la función? La función. La función. ¿Carlo? ¡Gramaba la función! La función. La función. ¿Quién da buenas gracias? Muchas gracias, Carlos, por la vareta función. ¡ لو nos damos y nos facilitamos! En la función de la cazusta, ¡qué es gracia! ¡Persona belongs! Saldamos, como en un diablo, y con una eternidad que nos sota, nos Beach lotis. ¡Muy bien, listos! Muy bien, pues ya vamos. ¿Quién dice 1, 2, 3 para empezar la canción? Yo Espera, a ver si hay alguien más que quiere Alex, si quieres, venga Ahora empezamos con Alex y después tú, ¿vale? Vamos a hablar Espera, y ahora vamos a cantar como la cantoquima, con la M ¿Quién dice 1, 2, 3 para empezar la canción? ¿Quién dice 2, 3 para empezar la canción? ¿Quién dice 1, 2, 3 para empezar la canción? ¿Quién dice 1, 2, 3 para empezar? ¡Gracias! 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 Internet, Internet, una wifi sin perder, una tablet, Michael Jackson, un agua en el labio. Una becerra, dos peces y una bolleña de agua, internet, internet, una wifi sin perder, no sé si le gustó a Carlos, pero no se ha hablado. ¡No te ha gustado! ¡Gracias! ¡Gracias! No, cada uno decide. ¿Quién era? ¡Calmarlo! ¡Gracias! 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 Ya en piezo, ya en la segunda, ya en la segunda. Algo al lado, ya en la segunda. Vale, vale. Ahora, ahora, ahora Empiezan ellos y los perseguimos nosotros Vale, un, dos, tres Camelones, camelones, sin celda, sin celda Toco, rojo, ponderos, de la hecha, mamera Camelones, camelones, hay gente, hay gente Saludos, sin verla, saludo, mamera Camelones, camelones, sin celda, sin celda Toco, rojo, ponderos, de la hecha, mamera Camelones, 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 sin celda Saludos, sin verla, saludo, mamera Camelones, 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 camelones Ahora, ahora Dice un, dos, tres y les damos ¿Un, dos, tres? Una, dos, tres Y vosotros ahí, adelante, adelante Y vosotros ahí, adelante, 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 adelante Y vosotros ahí, adelante, adelante ¡Chau! ¡Bienvenido! No, 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 no. No, no, no. ¡Luz! En vez de cantar la letra, solo vamos a cantar la música con Lu. ¿Se animan? ¡Esto es nuevo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora solo con las vocales. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora, y ahora, vale, y ahora en serio estamos arriba del escenario. Nos ponemos serios. Nos ponemos serios y guapos. Serios y guapos. ¿Quién cuenta? Carlos, ¿nos cuentas tú? Un, dos, tres y empezamos como si fueras el director de la película. Venga, que tenemos director de la película. Venga. Uno, dos, tres. Hay que comer de todo lugar. Hay que crecer. 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 hagámos dos tiritos a la mesa, a la mesa, hagámos una tacholita, por sedos unitar, quitar, no, 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 ¡uckaboo! ¡No nos hemos pedido! ¡No me además de tener que venir! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!